Al final estamos todos muy ilusionados desde que empezó la pretemporada, pero tenemos los pies en la tierra, sabemos que queda muchísimo, esto acaba de empezar y trabajo más trabajo es lo único en lo que pensamos porque creemos que es la clave para intentar estar lo más alto posible. Dos equipos como usted ha dicho, que están llegando hasta arriba del principio, que os lo han hecho pasar mal en algunos momentos, os habéis sabido reponer y cuando habéis tenido un continuado os habéis golpeado, es que imagino que habría dado un plus, habrías medido contra ellos y habrías sabido sufrir y demás golpearles. Sí, yo creo que en el fútbol lo más difícil es eso, que te estén, esto como siempre pongo el mismo ejemplo, es como una pelea de buceo, hay que saber recibir para luego golpear y creo que el equipo tiene carácter, tiene capacidad y tiene jugadores para eso, para saber defender o pasarlo mal en malos momentos o cuando mejor está el equipo rival porque ya os digo que son once contra once y ellos también juegan, son igual de buenos que nosotros, pero creo que eso es muy muy importante en nuestro equipo, saber cuándo tenemos que estar más juntos, cuándo apretar los dientes y defender y cuándo tenemos que tener el balón o aprovechar nuestra oportunidad. ¿Cómo representa el partido ante el Coruso? ¿Habéis estado mirando algo del rival? ¿Qué opinión tenéis sobre él? Porque yo creo que es un rival que sobre la tabla clasificatoria engaña un poco, ¿no? Sí, yo hace muchos años ya me enfrenté a ellos y siempre ha sido un rival muy difícil, es verdad que, bueno, lo hemos visto como ellos nos están viendo a nosotros, pero, no sé, nos centramos en trabajar, en hacer lo que el míster nos pide y luego ya, pues, en el partido intentar reflejarlo y si yo quiero porque se queden los tres puntos aquí. De momento estamos viendo una versión de Vito Cabancho muy física, mucho de trabajo, de ir a las presiones, supongo que es lo que pide el entrenador, pero supongo que también deseando, ¿no? Intentarte con el gol cuando llegue. Sí, la verdad que no me vuelvo loco. Yo lo que le doy al equipo es el trabajo, lo que el míster me pide, lo que los compañeros necesitan y es verdad que el delantero vive del gol, pero no es una cosa que me quite el sueño. Sí que me encantaría, obviamente, ganar siempre y que sea con goles míos, pero, bueno, si no es así, prefiero la victoria, que es lo más importante y donde lo que realmente te va a hacer está arriba. Siempre a la huella de Gregorio para acabar siendo el equipo que él quiere, del rendimiento, todavía estáis en construcción y tú te perdías parte de esa temporada porque no podías. En esa construcción de Estadona Bósbol, ¿cómo está Pito? ¿Cómo de bien estás? ¿Cómo te quedas para tu máximo? Pues la verdad que mi máximo no lo sé, porque eso al final hay momentos en Liga que están mejor, están peor, pero sí que me encuentro muy bien, me encuentro en un gran nivel, la verdad, físicamente muy fuerte y gracias a Dios las lesiones nos están respetando a casi todos y me encuentro, la verdad, que es muy bien. Es verdad que si llevara dos o tres goles estaría diciendo que me encontraría mucho mejor, pero al final lo que te estoy diciendo, el gol no es lo importante, creo que un trabajo y sacrificio van a llegar fijo. ¿Algo más? Perfecto, gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bien, el equipo llevo semanas diciendo que me huele bien, me huele bien en cuanto a la energía que transmite, los valores que le identifica y cómo los honra y sobre todo dicen que el termómetro de un equipo son los que en menos minutos están teniendo y la verdad este equipo está vibrando alto y soy optimista respecto a esa evolución del equipo. ¿Pedías la semana pasada un equipo proactivo y frente al Compostela, en su casa, donde mostréis mientras os dejó, que queréis ser los deportivos? Sí, sí, yo creo que eso es una señal de identidad de este equipo, pero evidentemente hay un rival enfrente y en este caso hubo momentos donde fuimos capaces de ir a repartir lo que queríamos, otras donde el rival se impuso, como dices. Bien, el Coruso, un rival que no conocemos de otros años, este año quizás han empezado bien por clasificación, pero no sé cómo es como equipo, no sé qué habéis empezado ya a ver del rival. Bueno, es un equipo que ha cambiado bastantes jugadores, bajo mi punto de vista es un equipo que ha ido creciendo con el paso de los partidos, unas peleas dos jornadas con muchos goles, ganó 3-2, perdió 3-2, remontó por dos veces el resultado, tanto en Langreo se puso los 0 perdiendo, consiguió empatarlo, aunque luego acabó perdiendo, contra el Valladolid también empezó perdiendo y remontó el resultado, con un inicio con muchos goles, con muchas ocasiones, una jornada contra el Callón donde ya empataron a cero y partió toda vez más cerrado, y una última jornada en Guijuelo donde hasta el minuto 70 solo se había dado una ocasión, y fue del Coruso, un saque de banda, que consiguieron tener una ocasión clara, minutos 65-66 aproximadamente, que fue previo al gol del Guijuelo, una falta lateral, es decir, un equipo que bajo mi punto de vista está creciendo en cuanto a solidez, está creciendo en cuanto a sensaciones, sólido, y donde un Guijuelo que aquí ya vimos, la capacidad que tenía hasta el minuto 70, hasta ese gol en el malón parado, no solo no había tenido ninguna ocasión, sino que le estaba costando llevar la iniciativa, y me mencionas la clasificación, y la clasificación ahora no es relevante como lo marca la historia, no lo marco yo. Buenas tardes, precisamente, quizá la clasificación me hace justicia a Coruso, y es de esperar por el desarrollo de los partidos que han tenido a lo largo de estas últimas jornadas, que se vea un partido largo y muy igualado hasta el final, que sean esos partidos que aquí dices, que se pueden ganar desde el banquillo. Sin duda, sin duda. A ver, no solo que en este caso la categoría nos está diciendo que los partidos, hasta ahora los que hemos ganado, han sido pidiéndolo ahora a todos, si el domingo somos capaces de adelantarnos el marco, ahora vamos a acabar pidiéndolo ahora, no tengo la menor duda de que el partido son muy igualados, son acá la perra, no se está viendo la categoría, que pocos, bueno, quitando el Guijuelo creo, y nosotros, ningún equipo ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos, eso dice, ¿no?, de la dificultad que estamos teniendo todos los equipos, y nosotros, aunque hayamos sumado 4-4, así va a ser. Valorar lo que dices respecto a los cambios, nos está hablando muchísimo, muchísimo, todas las semanas, y este va a ser un partido largo, como ya lo fue para el Guijuelo, en caso de que seamos capaces de adelantarnos, pero que no podemos descartar que nos va a tocar este año remar algún partido contracorriente y algún día va a llegar, ¿no?, y, bueno, se marca, ¿no?, mencionáis la clasificación, esas cuatro victorias, la historia dice, no lo digo yo, ¿no?, hemos hecho algo muy difícil, que es ganar cuatro partidos seguidos en ese inicio, o sea, algo que en las tres temporadas que lleva esta categoría, segunda ref, los 90 equipos, solo hemos conseguido cinco equipos, pero esos cinco equipos, si se miran los registros, con el paso del tiempo, tan solo dos han sido capaces de quedar entre los cinco primeros, es decir, de los cinco equipos que hemos conseguido esto, en tres ocasiones se ha quedado mitad de la tabla, y luego, también, otro, porque me gusta, ante las opiniones, ante las opiniones o sensaciones, mirar los datos para que sea algo objetivo, ¿no?, en las tres temporadas, bueno, dos temporadas anteriores, que se ha jugado esta categoría en el grupo uno, los cinco primeros clasificados en la jornada cuatro, tanto la temporada pasada como la anterior, tan solo tres han acabado entre los cinco primeros en la jornada 34, es cuando acaba, es decir, el 30% de los equipos, ¿no?, el 30% de los equipos que están entre los cinco primeros han acabado entre los cinco primeros, el 70% no, pero los equipos que estaban, que han acabado entre los cinco primeros, el 30% de ellos estaban en descenso, en promoción de descenso, como era el caso del Zamora, el año pasado, en la jornada cuatro, del mismo Coruso, hace dos años, o el Pontevedra, hace dos años, que estaban en descenso, y acabó siendo campeón y asciendiendo a primera red. ¿Qué nos confirma eso? Otro dato, ¿no?, otro dato que la clasificación no es relevante, que la jornada cuatro no dice nada, que tenemos las mismas opciones de quedar entre, por estadística, entre los cinco primeros, que es el 30%, que quedó en entrar, ¿vale?, o de, en este caso, el Laredo, el año pasado, en la jornada cuatro, está en playoff de descenso, acabó descendiendo, ¿no? Es decir, se agobían hace dos años, estaba también entre los cuatro primeros, entre los cinco primeros, como la promoción de descenso. Quiero decir con esto, que cuando hablo de que la clasificación no es relevante, los hechos lo demuestran, ¿no? Y yo creo que hemos tenido un buen inicio, que nos tiene que dar para seguir construyendo, para generar ilusión, para acoger confianza, pero para saber que, como bien has dicho este partido, si somos capaces de adelantarnos en un marcador, vamos a acabar pidiendo la hora, y vamos a necesitar de nuestra gente, ¿no? Y de que, pues bueno, que cada espectador venga como aficionado, que aficionado se convierta en hincha, y después de ser un hincha, pues que acaban jugando el partido, ¿no? Necesitamos eso, nuestra gente, porque cuando vamos a jugar fuera, notamos el aliento del público rival, y aquí en el Ruta hasta ahora, así ha sido, y necesitamos esa conexión equipo-afición, para hacer del Ruta un campo complicado para cada adversario, y cuando las piernas fallen, que esa energía que hemos vibrado en el Ruta, estas dos jornadas anteriores, pues nos ven ese empujón, ¿no? Realizar, antes del tromómetro del equipo, con los jugadores que, bueno, nos están teniendo, aparte de que elijáis para cada partido, no solo el 11, sino la ganatoria, o sea, creéis ideales para el plan de partido, la enseñanza es que te está poniendo muy difícil todos, para el final de los C6. Sí, totalmente, totalmente, o sea, hace poco he tenido una experiencia en otro club, que no estaba malestar, que nos costaba encontrar ocho, para la alineación, ahora me cuesta sacar a cinco de convocatoria, me cuesta, me cuesta no solo hacer el 11, cuando digo hacer el 11, es sacar a gente el 11 que se merece, sacar a gente la convocatoria que está entrenando, que es una pasada, o sea, es una pasada, es un bendito problema, porque marca, marca la energía del equipo, donde está, los jugadores son conscientes, son conscientes, y ahora mismo salgo a la baja de Parra, y Teo, que está en su última fase ya, en ese proceso de recuperación, más Brian, pues tenemos a todos los jugadores disponibles, pero no solo disponibles, sino aptos, aptos para competir, rendir, y defender este escudo con honor, y la verdad tengo que decir que, que es una auténtica gozada verles, verles a entrenar, y por eso el equipo me huele muy bien, porque sé que cuando llegue la adversidad, las lesiones, las acciones, las malas rachas, todas las adversidades que hacen crecer los equipos de alto rendimiento, el equipo va a estar preparado, y no va a haber un jugador que no esté en disposición mental, condicional, y por capacitación futbolística, para rendir, y estar a la altura de lo que estés como merece, y yo creo que se está viendo, y bueno, cada semana, son pequeños detalles lo que hace, y he comentado en nuestro área, que de estar en el once, afuera de la convocatoria, no hay dos pasos, hay uno, y de estar fuera de la convocatoria en el once, también hay uno, no hay dos, no hay que pasar por, me explico, no, no, ojalá, fíjate que yo, en primera red, cuando decían, bueno, cuando permitieron, creo que era mentiroso, 23 convocatoria, decía, ¿dónde van? nos pasa de 16 a 23, que ahora, ojalá pudiera, ojalá pudiera, porque lo merece, y son recursos, que muchas veces, y visualizas el partido, por dónde puede ir, y por eso llevas un once, unos cambios para, para tratar de tener alternativas, en base a cómo vaya el partido, en base a lo que nos esperemos, y luego, claro, pues veo que dejo fuera de la convocatoria, a jugar es, que si lo estuviera, y hay, ha habido algunos casos concretos, que hemos verbalizado, con el staff, que si estuvieran en la convocatoria, tendrían minutos, hubiesen tenido minutos, algunos de ellos, entonces, eso, es muy bueno para el equipo, ahora es un dolor de cabeza, y lo que les he dicho, en más de una ocasión, yo como entrenador, nunca voy a pretender ser justo, si fuera justo, todos jugarían lo mismo, esto, es un club de fútbol, es un equipo, que busca, busca lo mejor, lo mejor para, para este escudo que defendemos, y trato de, con muchos errores, por supuesto, de sacar los once, el once que entiende, que es mejor para empezar, y tener, las alternativas, que pueden ser mejor, o quintuinos, que pueden ser mejor, pero, pero, ni la vida es justa, ni yo pretendo serlo con ellos, porque la verdad que, todos los que no están teniendo minutos, o muchos minutos, se están mereciendo mucho más. ¿Algo más? Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.